¿Dónde cumpliste condena? En el norte. Yo en el club fed. La creme de la creme. Aprendí mucho, todo empresarios. ¿Cuántos gramos de proteína te comes? ¿Cómo vas de curro? No muy bien. Cuesta cuando tienes antecedentes. Lo sé. Hasta el puto McDonald's te dice que no vales ni para freír patatas. Todos cometemos errores. Pero tienes derecho a un trozo del pastel. ¿Aminoácidos después de machacarte o antes?